¿Qué es el partido de la Atleti? El rival viene de ofrecer muy buenas imágenes fuera de casa, a pesar de la derrota de Barcelona contra el español, ha sido capaz de ganar y con contundencia en campos como visitante y con resultados como 0-3, 0-2, 0-3 en bastantes ocasiones y un equipo que fuera de casa se maneja bien. Por lo tanto, un rival metido también de lleno en la lucha por los puestos europeos y que está ahí por méritos propios. Creo que es un equipo que nadie le ha regalado nada y que lo ha conseguido todo con mucho esfuerzo y que lo va a seguir haciendo hasta el final. Estoy convencido de ello con alguna ausencia importante como pueden ser en este caso las ausencias de Aduriz. Yo creo que todas las distancias que hay en este momento, los que tenemos por encima y los que tenemos por detrás, todas son salvables. Ya os he fastidiado todo el debate toda la semana, os lo he quitado en un momento. No, de momento lo de Carlos creo que es mejor esperar un poco, creo que es mejor que siga entrenando, que siga recuperando su mejor nivel y nada más. Y mientras tanto jugamos con los disponibles y en este caso tanto Aaron como Guillermo creo que están haciendo un buen trabajo. En este caso aparece CIFU en la convocatoria después de bastante tiempo trabajando, entrenando muy bien y se le presenta la oportunidad de ir convocado. La Rosaleda es un campo en el que realmente creo que se puede disfrutar de los partidos de fútbol, disfrutar por el juego de los equipos, disfrutar por el buen talante que tiene y buen ambiente de nuestra afición y una afición siempre muy respetuosa y muy de apoyo a su equipo. Y no es diferente porque venga el Atleti o porque venga otro equipo. La necesidad de puntos siempre está, siempre existe y esa necesidad creo que nuestra afición la lleva de la mejor manera posible, siendo muy fiel al equipo y animando todo lo que se pueda para que al final el resultado se quede en casa. Gracias.